y qué vamos a hacer con las tres imágenes vamos a entrar a instagram ok le vas a dar a la derecha si fíjate lo que hice voy a regresar hazte cuenta que le voy a dar mi dedo va a hacer esto ok entonces le doy a la derecha y voy a usar la primera imagen que es la del número 3 ok la acomodas a tu gusto de posibilidades a la derecha otra vez mira va cambiando los filtros y tú le pones el que tú quieras voy a utilizar este que me gusta entonces vamos a ponerle aquí en la ok sabías que hay tres formas de ganar con sencilla en la parte de arriba mira está el círculo de color lo puedes poner con lo que tú quieras en el a que tiene unos destellitos aquí puedes cambiar el color del fondo para que sea al revés y en la que está enseguida en movimiento puedes hacer esto si en la del círculo arriba puedes cambiar el diseño de tus letras ok entonces yo voy a quedarme con este ok y lo vas a acomodar ok entonces luego le vas a dar aquí abajo a tus historias para que ya se comparta este gráfico ok entonces vamos a hacerlo así con todos este gráficos este gráfico número uno y le voy a dar aquí ok entonces vamos con la segunda imagen número uno acomoda tu foto ponle tu filtro le damos a la comisión disculpen muchos mensajes del 20 al 30 por ciento de la venta vamos a colo voy a ponerle el mismo color que he puesto antes aquí el lado izquierdo puedes subir o hacer más grande o chiquita la letra y con tus deditos arriba y abajo puedes acomodarlo ok y vamos al siguiente el número 2 artículos artículos gratis y al 50 por ciento en cada pedido no color ok y si le das arriba al cuadrito no sé si te enseñe dónde era pero es aquí ok si le das aquí en el buscarle puedes poner algo que es tanto que por ejemplo lo apone el cuadro y puede ser una imagen de estas pero voy a usar esta y le pongo tus historias para agregar y luego el 3 3 combos de ahorro y limitados de nuevo cambio el color ok y lo acomodo yo me tomo una cuarta foto que es esta por si quieres tomar algo así filtro tus beneficios al final de cada pedido pueden ser del 44 al 52 por ciento ok ok letra ok y le voy a poner algo así como escribe un mensajito para saber más entonces aquí en la búsqueda de los stickers lo voy a poner escríbeme mandame mensajito este y entonces esto es listo entonces esta es la actividad del día de hoy sparklers vamos a por ello entonces esta es la actividad del día de hoy y y y y y